Atras La Domi Va a salir, va a salir a probar Tu vas a la Domi, tu vas a la Domi Conchito Dori Ooooooh Mira bro Uhhh Donde esta la Domi Mira bro, como el agua Dale mire Donde Domi Bueno la Domi vi como se metio Venga blanca Palje o cabron aquí El centro del Machado El centro del Machado Y la Domi Y la Domi Manta No sólo El centro del Machado El centro del Machado El centro del Machado El centro del Machado Gracias por ver el video